Residentes del departamento que registró la explosión en el Infonavit Lomas Verdes afirman haber reportado el olor a gas al 911 y a la empresa gasera que les daba el servicio al menos 24 horas antes de que se registrara el incidente. Lo anterior fue sostenido por Moisés Sandoval, hijo del matrimonio de Víctor David Sandoval Montes, de 51 años, y Adela Vázquez Núñez, de 57, quienes habitaban el departamento que aparentemente registró a la madrugada del pasado 5 de diciembre la explosión. 911, se llamó hace 4, nos comentaron que si tenían el reporte no, podían dar a nosotros, pero que si tenían el reporte de alguien que hizo llamadas. Y obviamente al CTGAS nos comentaron que tanto tenían dos llamadas, tanto de uno de bomberos y otro de una vecina, pues no se presentó nadie. Aún sigue naciendo en la parte del peritaje, pero en la parte de bomberos, en el reporte, como vimos, era que era pérdida total. El edificio está desplazado totalmente inhabitable. En este sentido, el señor Sandoval precisó que su mamá está consciente, pues presenta quemaduras del 35% de su cuerpo, mientras su esposo se encuentra grave y por tanto será trasladado a la clínica especializada en quemaduras del Seguro Social en Ciudad Obregón, pues registra un daño en el 85% de su cuerpo y por tanto lo mantienen en coma para que resista el tratamiento. Asimismo, la familia del matrimonio lesionado pide a la sociedad su apoyo para sufragar gastos de estancia en Ciudad Obregón, así como la cirugía estética que requerirá su padre. Que se estaba recibiendo ayuda, pero era para la restricción del licorio, pero esa restricción ya la estamos quitando de internet porque no se va a necesitar para eso, pero sí se va a necesitar para la restricción de hospedaje y todo lo que se vaya a necesitar allá. Así que tenemos para las personas que se vayan a quedar allá y pues para, si Dios quiere gastos de estéticos, ya, si Dios quiere y todo salen, sería la parte de la cirugía. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.